Vale, empezamos con sentadillas, un salto, pulito abajo, vamos, venga, no pares, 15 segundos, 3, 2, 1, vale, andamos un poquito, 20 segundos, con el cuerpo del aire, siguiente, subiremos rodillas, 3, 2, 1, arriba, venga, 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 apretá un rigo, a tope, quinto segundos, mareándolos un poquito, baja los pasiones, 20 segundos, descanso, Venga, venga, tope Subimos, ¿cuántos tienes? Venga, vamos Quince segundos Tres, dos, uno Mareamos un poquito Bajamos las acciones Veinte segundos de descanso Siguiente, ahora vamos Tres, dos, dos Tres, dos, dos Tres, dos, dos Venga, venga, rápido Voy cogiendo aire, se trata, respira Vamos, vamos Quintos segundos Queda un poquito ya Tres, dos, uno Andamos Tres, dos Tres, dos Tres, dos Abajo, vamos, vamos, ven respirando, 20 segundos, mareándonos un poquito, baja costaciones, 20 segundos de descanso. Vale, chicos, es que ir en el sitio, rápido, venga, 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 estrellas un poco de pies. 10 segundos, respira, descansa. Voy cogiendo ahí en el mando, recupérate un poquito, un poco. 3, 2, 1, barata, estrellas, y cambio, abajo, cambio, abajo, cambio, venga, venga. Ahora, a tope, vamos, 10 segundos. 1, 2, 3, 2, 1, mandamos. Descansa. Muy bien, vamos a la cosneta. Ahora, vamos, vamos. Aquí. Vamos a la cosneta. Vamos a la cosneta. 1, 2, 3, 4, 5,v. Y arriba, ahí abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Salta. 1, 2, 3, 4, 5, sal. 1, 2, 3, 4, 5, sal. Vamos. Más. Y arriba, camina. Llegamos. Ahora nos vamos a dar la recta. Descansa un poco. Vamos a dar el ritmo. 3, 2, 1, subimos las piernas. 3, 2, 1, subimos las piernas. 3, 2, 1, descansamos, vamos a por el último, boca abajo, con plancha, cogemos aire, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 16, 16. 3, 2, 1, vamos abajo, estiramos, estiramos un ritmo, muy bien chicos, respiramos, andamos un poco, cogemos una botella, cuadramos un poco y nos preparamos para la siguiente, ahora empezamos con sentadillas, un salto, pulito abajo, vamos, venga nos pares, 15 segundos, 3, 2, 1, andamos un poquito, 20 segundos, recuperando aire, siguiente, subiremos rodillas, 3, 2, 1, arriba, venga, 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 abre tu ombligo, a tope, 15 segundos, mareamos un poquito, baja las pasiones, 20 segundos, desmanso, vale, junto rodillas con todos, venga, venga, tope, subimos mucho tienes, venga, vamos, 15 segundos, 3, 2, 1, pareamos un poquito, baja las pasiones, 20 segundos, comprensos, 20 segundos, desmanso, siguiente, agregos, tarde saliendo, pulgando, crezando, venga, Vamos, vamos, quince segundos, queda un poquito ya, tres, dos, uno, andamos, descansar. Diez segundos, voy cogiendo aire, hay que hacer patote para ir quemando, tres, dos, siguiente la, dos, abajo, uno, y abajo, más, más, cuidado con el suelo que resbala, abajo, vamos, 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 ve respirando, quince segundos, mareando un poquito, baja las emociones, veinte el segundo descanso, vale chicos, es que miren el sitio, rápido, venga, 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 un poco de pies, diez segundos, tres, dos, respira, descansa, 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 desc 10 segundos, 3, 2, 1, andamos, desgraciadamente, Muy bien, estamos con la rocineta, abrigamos el limón, aquí, vamos al deseados. saltamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, de arriba y abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sal, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sal, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sal, vamos, más, y arriba, camina. Ya llegamos, dos, tres, cuatro, cinco, a ver, nos dejo a mano y arriba, nos dejo un poco, vamos a los arreglos, tres, dos, cuatro, cinco, Sofía marcha. Ingo, la pierna marcha. 3, 2, 1, descansamos, descansamos, vamos a por el último, boca abajo, lanza, volvemos aire, 3, 2, 1, vamos a por el último, boca abajo, lanza, volvemos aire, 3, 2, 1, 2, 1, vamos a por el último, boca abajo, lanza, volvemos a la luz, 3, 2, 1, vale, abajo, estiramos, estiramos un poquito, muy bien chicos, respiramos, andamos un poco, cogemos una botella de agua, agregamos un poco y nos preparamos para la siguiente, vale, empezamos con sentadillas, un poquito, pulito abajo, vamos, venga, no pares, 15 segundos, 3, 2, 1, vale, andamos un poquito, 20 segundos, con el perno aire, siguiente, subiremos rodillas, arriba, venga, 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 abre tu ombligo, a tope, 15 segundos, 20 segundos, largamos, mareamos un poquito, bajamos los ajedones, 20 segundos, descansos, Venga, venga, tope Subimos, ¿cucho tienes? Venga, vamos Tienes segundos Tres, dos, uno Vale, hablamos un poquito Descansa Baja las posiciones Tienes segundos de descanso Siguiente, ahora nos Tres, dos, dos Tres, dos, dos Tres, dos, dos Venga, venga, rápido Ven cogiendo aire, es el balón, respira Vamos, vamos Tienes segundos Tienes segundos Queda un poquito allá Tres, dos, uno Vamos, vamos Andamos Descansar Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, tres, dos Cuidado con el suelo tras bala, abajo, vamos, vamos, ven respirando, 20 segundos, mareando un poquito, bajamos las acciones, 20 segundos de descanso, vale, chicos, es que miran el sitio, rápido, venga, 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 estrellas con fuego 10, 10 segundos, 3, 2, 1, respira, descansar, recogiendo ahí en el mando, recupérate un poquito, un poco, 3, 2, 1, maratón, descansar, y cambio, abajo, cambio, abajo, cambio, venga, venga, a tope, vamos, vamos, 10 segundos, 3, 2, 1, vamos, vamos, 10 segundos, 3, 2, 1, vamos, muy bien, vamos a la cosneta, ahorita vamos arriba, aquí, vamos a la cosneta, vamos, tendríamos la cosneta, vacía y abandonamos, nope, 65,ございます, hacia abajo, bajamos, collarán 3, 2, 0, 4, 5 y arriba 1, 2, 3, 4, 5, sal 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 Vamos. Más. Y arriba, camina. Vale, empezamos con el carreto. Ya estamos dando un poco. Vamos con los los ricos. Sube la pierna. Venga, la pierna más. 3, 2, 1, descansamos, vamos a poner el último, boca abajo, con plancha, botemos aire, vamos a ponerlo, 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 vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo.